Hola, mi nombre es Juan Coello y yo soy artista plástico. Actualmente estoy hospedado en el Hotel Kenty. Lo encontré muy cómodo, favorable y tiene una atmósfera realmente particular. Les recomiendo a los que quieran tener un espacio después de una sesión de salud espiritual, para hospedarse en este hotel. Realmente se los recomiendo, es un lugar apacible. Tenemos uso de cocina, baños limpios y una terraza para hacer con tertulios entre las personas que se hospeden en este lugar. Los espero por acá. Suerte. Hola, soy Juan de Arequipa. Bueno, estoy en Pizah y conocí a Kenty Hostel. Está muy bueno el lugar. La familia está increíble. Te sientes como en casa, guardos cómodos, camas cómodas, compaño. Así que vengan acá a visitar. Hola, mi nombre es Joana. Hace que llegué a Pizah y estoy en el Hostel Kenty Hostel. Es un lugar muy agradable y los usuarios nos invitaron muy agradable, me y mi amigo. Y les recomiendo a todos por venir aquí y ver este lugar. Es increíble. Hola, soy Monika, soy de Polonia. Estoy en Kenty Hostel. Es un lugar muy agradable en Pizah. Me gustaría recomiendo este lugar muy agradable y especialmente a los usuarios. Y los pintores, son absolutamente, absolutamente, maravillosos. Si tienes un tiempo libre, ven aquí y disfruta y disfruta. Gracias. Hola, soy Martín de Alemania y estoy ahora en el sagrado bosque de Perú en Pizah. Y estoy quedando justo ahora en el rostro del Hostel Kenty Hostel. Y solo puedo recomendar que quedarse ahí porque es un lugar muy agradable y tranquilo. Y solo mirar como es y descubrir este lugar para vosotros. Somos cuatro viajeros colombianos y nos hemos esperado aquí en Kenty Hostel. Recomendamos quedarse aquí. Es un lugar muy agradable, es muy cómodo. Tiene muchas pinturas que están reflejadas en el pensamiento inca. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.